Quisiera agradecer de partida a toda la comunidad de este colegio, especialmente a mis niñas que estuvieron conmigo y me apoyaron y me acompañaron en este periodo de práctica y también quisiera agradecer a la profesora Paola por este proceso que pasé y a las chiquillas principalmente las que están aquí conmigo que les agradezco enormemente por la risa y todo. Por eso Feliz Navidad y este es mi regalito para ellos.